Jardinería práctica, tu vivero en casa. En la temporada de lluvias, ¿cómo podemos cuidar nuestras plantas de Corona de Cristo? El agua de lluvia es la mejor de todas para hidratar nuestras plantas. Solamente hay que tener cuidado con algunos detalles. En la temporada de lluvias, nuestras plantas deben lucir más frondosas e hidratadas. Después de que llueve y nuestras plantas quedan empapadas, es conveniente revisar los racimos de flores y sacudir el exceso de agua que acumularon. De lo contrario, las flores con exceso de humedad se van haciendo negras del centro y tienden a caerse más rápido. Otro detalle es que si nuestras flores tienen gotas de agua y las dejamos secar con el sol, se queman los pétalos y duran muy poco. Cuando tenemos una planta frondosa, las flores con exceso de agua que acumularon, se queman los pétalos y duran muy poco. En una planta frondosa como esta, es recomendable quitar sus hojas secas que quedan atrapadas entre el follaje. Porque absorben humedad y como están en contacto directo con los tallos, pueden generar algún hongo y dañar la planta. Podemos ayudarnos con una varita para hacer esto. Las hojas secas sirven como abono y las podemos dejar en la misma maceta. Ya quedó lista. Esto ayuda a que se conserve mejor en la temporada de lluvias. Nuestras plantas requieren un sustrato con buen drenaje. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando reguemos nuestras plantas, el agua no quede estancada en la tierra, sino que salga por los hoyos de la maceta y solamente quede la tierra húmeda. Si tú quieres comprar un sustrato ya preparado para este tipo de plantas, busca sustrato para suculentas. O te invitamos a que cheques nuestro video de cómo preparar tu propio sustrato en el siguiente enlace. Una pregunta que nos hacen con frecuencia es, ¿cada cuándo debemos regar nuestras plantas? Cuando la maceta es pequeña, digamos de 6 pulgadas de diámetro, es recomendable regarla dos veces por semana. Si las macetas son grandes, casi del tamaño de una cubeta, con una vez a la semana que la reguemos es suficiente. Sin embargo, esta sugerencia no la podemos tomar como una regla, ya que no va a funcionar en cualquier clima. Otra manera como podemos darnos cuenta cuando ocupa riego nuestra planta, es revisar qué tan húmedo está su sustrato. Cuando revisamos nuestras plantas y el sustrato está todavía húmedo, no es necesario regarlas. Lo recomendable es, cuando está seco el sustrato, por lo menos a una pulgada de profundidad. Y esto es cuestión de observar y de criterio, para que nuestras plantas no lleguen a dañarse por el exceso de humedad. Aunque el sustrato este se ve seco, vemos que la planta luce hidratada. Teniendo estos cuidados, nuestras plantas pasarán mejor la temporada de yujas. Queremos darles las gracias a todos nuestros suscriptores por ver nuestros videos. Especialmente a Gloria Sanz, estamos seguros de que pronto conseguirás nuevas plantas para ir completando tu colección. A Leticia Luján, por su amable comentario. A Jimena Rojas, le comentamos que somos de Puerto Vallarta. Y en este video hemos expuesto parte de los cuidados que tenemos con nuestras plantas. Lucía Mejía, prepararemos un video sobre cómo podar las plantas para que luzcan frondosas. Isabel Rojas, esperamos que este video haya aclarado algunas de tus dudas. A Jesús de Nazaret, gracias por su amable comentario. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si te gustó, regálanos un like y comparte esta información. Jardinería práctica. Tu vivero en casa.